Entonces, quiero decir, nuestra situación es la misma que la suya. Es como si nos estuvieran utilizando y empujando a una situación en la que si ocurre un conflicto militar, podría venir de nuestro lado. Esa es una situación muy problemática. Tengo miedo y personas como yo están abogando porque Filipinas no sea un peón en la dinámica entre Estados Unidos y otros países, especialmente aquellos con relaciones adversariales como Rusia y China. Tom está tratando de que no nos beneficiamos y de Texas Outers este. Entonces, los comienzas están en nuestra muy buena relación económica con China. Hola a todos. Soy Pascal de Neutrality Studies. Hoy estoy organizando un panel con dos colegas para discutir dos casos que me parecen notablemente similares, pero que ocurren en teatros de conflicto muy diferentes. Compararemos las políticas de seguridad de Filipinas con las de Finlandia. Ambos países solían tener un enfoque de seguridad más o menos independiente, pero recientemente decidieron abandonar esas políticas en favor de la integración militar con bloques de seguridad liderados por Estados Unidos. Para discutir esto, tengo conmigo a una colega de Filipinas, Ana Rosario Malindo Gui, del Instituto de Cooperación y Desarrollo Sur-Sur de la Universidad de Pekín. Y a un colega finlandés, el doctor Tuomas Malinen, quien es profesor asociado en la Universidad de Helsinki y CEO y economista jefe de GNS Economics. También habíamos planeado tener aquí a Warwick Powell, quien podría unirse a nosotros mientras tanto. Pero, por ahora, somos los tres. Así que, Ana y Tuomas, bienvenidos. Gracias, Pascal, por invitarnos a esta discusión. Estoy muy emocionado de aprender más sobre la situación en Finlandia y cómo es similar a nuestra situación en Filipinas. Gracias. Y hola, Tuomas. Hola. Gracias por invitarme también. Es realmente gracioso. Como mencioné ayer, tengo muy que está sucediendo en Filipinas. Así que será una discusión verdaderamente interactiva, durante la cual espero aprender bastante. Deberíamos empezar con esto. Puedo pedirles a cada uno de ustedes que den una breve descripción de cómo solían ser sus estrategias de seguridad en Filipinas y Finlandia. Luego, expliquen cómo han pasado en los últimos años a estar más o menos completamente integradas con los bloques liderados por Estados Unidos. Ana, ¿puedes empezar tú y luego Tuomas? Por favor, denos un resumen. Gracias por eso, Pascal. Durante la administración anterior del expresidente Rodrigo Duterte, él siguió una política exterior independiente. Esta política tenía como objetivo lograr un equilibrio entre las principales potencias en la región del Indo-Pacífico, incluyendo a China y los Estados Unidos. La presencia de los Estados Unidos en la región Asia-Pacífico ha sido significativa, especialmente desde la política de reequilibrio hacia Asia. Nuestra política era la administración de Obama. La presencia de los Estados Unidos en la región. ¿Cuál es el interés nacional del país? Incluye la paz, la diplomacia y la resolución política de disputas de manera pacífica y diplomática. Al mismo tiempo, también abarca el desarrollo económico y la prosperidad. Filipinas no es una potencia económica en el sentido tradicional y está luchando en muchos aspectos. Durante el tiempo de Duterte, nuestro desarrollo económico fue muy bueno debido a esa política exterior. Pudimos clarizar, tras una relación con China, lo que resultó en inversiones significan en infraestructura y turismo. Durante el tiempo de Duterte, tuvimos disputas en el mar del sur de China que continúan incluso ahora. Sin embargo, esas disputas con China y otros estados reclamantes eran relativamente estables y logramos evitar escaramuzas en el área disputada. La situación de Filipinas en relación con Estados Unidos también era estable. Somos un aliado tradicional de Estados Unidos debido al Tratado de Defensa Mutua de 1951, que fue ratificado en 1952. También tenemos igual fuerzas existentes. El acuerdo de cooperación de defensa mejora con China es esencialmente un acuerdo de defensa con Estados Unidos. Todos estos acuerdos en Duterte estaba tratando de crear cierta distancia y mantener una relación equidistante entre Estados Unidos, China, Rusia y otras potencias en la región. Sin embargo, la situación era relativamente estable. No estamos completamente integrados en la infraestructura de seguridad y defensa de Estados Unidos o en la arquitectura de seguridad en la región del Indo-Pacífico. Aunque somos un aliado, hubo una recalibración relación. Así que era bastante estable. No teníamos problemas con Rusia o China. Teníamos una muy buena relación con estas grandes potencias. Sin embargo, cuando hubo una transición en nuestro sistema político, el presidente solo sirve un mandato de señas. Entonces, después de seis años, hay un cambio de liderazgo. Hubo una elección y Marcos Junior llegó al poder. La parte complicada es que durante la elección Marcos Junior decía que continuaría con una política exterior independiente y equilibrada para Filipinas. Pero después de aproximadamente seis meses, hubo un cambio en la política exterior. Pasó de una postura independiente a una muy inclinada hacia los Estados Unidos. Se convirtió en una política exterior que parecía estar supeditada a los Estados Unidos, casi militarizada. Después de solo seis meses de su liderazgo, con cuatro años aún por delante, ya ha demostrado que la política exterior ha cambiado. Se ha inclinado mucho hacia los Estados Unidos. Una de las mayores manifestaciones de esto son los sitios adicionales de EDECA o bases militares estadounidenses en el país que actualmente se están instalando. También está la mejora de lo que llamamos el EDECA ampliado. Esto es muy crítico porque no solo implica la instalación de bases militares dentro de nuestras propias bases militares filipinas, sino también la preposicionamiento de activos militares en la región. Además, ya ha habido ejercicios balicán, los ejercicios militares con Huntsenters por las fuerzas filipinas y estadounidenses. Durante el tiempo de Duterte, él evitó estos ejercicios por Clare. Realmente, intentó desactivar la situación y evitar la escalada, pero esta vez se ha intensificado más. Tuvimos los ejercicios militares más grandes con los Estados Unidos. Este cambio en la política exterior y de defensa también incluye el fortalecimiento de los lazos de defensa y seguridad con Australia, Corea del Sur y Japón, todos aliados de los Estados Unidos en la región. Así que hay un cambio significativo. El problema con este cambio es que de alguna manera estamos antagonizando a una gran potencia, que es China. Esto es muy evidente en la forma en que la administración actual de Marcos Jr. sepa en términos de declaración nacional. Entonces, esto está creando cierta tensión, no solo entre China y Filipinas, sino también dentro de la región de la ASEAN. Los Estados miembros de la ASEAN no están contentos con esto porque quieren una región más estable. La preposicionamiento de activos militares y la proliferación de diferentes pactos de defensa y seguridad entre Estados Unidos y Filipinas, Filipinas y Japón, y Australia y Filipinas, están contribuyendo a esta tensión. Los Estados miembros de la ASEAN perciben a Filipinas como potencialmente comtiéndose en la próxima Ucrania en Asia, lo cual es muy preocupante. Entonces, personas como yo estamos un poco preocupadas por nuestra situación. No estoy seguro de si en cualquier caso Marcos Jr. realmente cambiará su política exterior y logrará un equilibrio en este momento. Como pueden ver, el lunes pasado Austin y Blinken nos visitaron e incluso dijeron que Estados Unidos volverá a invertir alrededor de 500 mil dólares estadounidenses para la militarización de mi país. Esta es una situación crítica porque no vamos a tener otra crisis como la de Ucrania en Asia que involucra a Filipinas y China. Cuando comparas eso con lo que está sucediendo en Finlandia, Tuomas, ¿puedes decirnos tu reacción al escuchar esto y cómo se compara con la situación en Finlandia? Esto es bastante increíble. Como dije, tengo muy poca idea de lo que ha estado ocurriendo en Filipinas. Los desarrollos son inquietante en besimilar. Estoy un poco sorprendido. En Finlandia, después de la Segunda Guerra Mundial, rápidamente creamos una posición de neutralidad. En mayo de 1948, firmamos un tratado de cooperación y asistencia. Básicamente, establecía que Finlandia seguiría siendo una nación independiente y se defendería de cualquier ataque a través de Finlandia por sus propios medios, con posible asistencia de la Unión Soviética. Esto fue un golpe de genialidad de nuestro presidente en ese entonces, ya que nos mantuvo fuera de todas las alianzas. La OTAN se formó en 1949, pero lo más importante es que el Pacto de Varsovia se formó unos años después. Finlandia creó esta doctrina de estar entre el este y el oeste. Fue realmente difícil para que la Segunda Guerra Mundial, porque estábamos aliados con la Alemania nazi. Estuvimos fuera de todos los acuerdos occidentales durante años. Estuvimos muy cerca de la hambruna, por ejemplo. Fue una época muy difícil. Nuestro liderazgo logró navegar un camino muy estrecho hacia una posición de neutralidad entre la Unión Soviética, los Estados Unidos y los aliados. Pero hubo un resultado positivo de eso. Debido a que no estábamos en estas alianzas occidentales que sancionaban fuertemente a la Unión Soviética o Rusia, podíamos comerciar con ellos. Creamos un comercio oriental muy próspero con la Unión Soviética o Rusia en ese entonces, mientras fortalecíamos nuestro ejército. En Finlandia había servicio militar obligatorio, así que estuve en la brigada blindada. Creo que el Acuerdo de París, o el Tratado de Paz, que se firmó después de la Segunda Guerra Mundial, establecía que podíamos tener alrededor de 270 tanques. Mientras servía en la brigada blindada, había un rumor de que había una cueva con muchos tanques sin torretas, que no caían bajo el acuerdo. La idea clave era que Finlandia no se convirtiera en una amenaza para Rusia y formara muy buenas relaciones comerciales con ellos. La estrategia era no ser una amenaza, pero ser una píldora difícil de tragar. La Unión Soviética sabía que si atacaban, los costos serían enormes. Así que esa era toda la idea, y fue una relación muy próspera. Finlandia prosperó económicamente desde la década de 1950 hasta principios de la década de 1990. Pero luego hubo un cambio cuando la Unión Soviética se disolvió. Nos acercamos a la OTAN a través de diferentes tratados en 1994 y 2014. No recuerdo los nombres de los tratados, pero el mayor cambio vino cuando el conflicto ucraniano escaló a una guerra en toda regla. Básicamente fuimos incorporados a la OTAN sin preguntar nada a la población. Durante décadas, especialmente después de la caída de la Unión Soviética, había un entendimiento claro de que si Finlandia iba a solicitar su ingreso en la organización del Tratado del Atlántico Norte, habría un referéndum. No se celebró nada. Luego se firmó el Acuerdo de C, justo. ¿Puedes explicar qué es el Acuerdo de C? Un acuerdo de cooperación de defensa con los Stolz Meals. Necesito preguntarle a Ana si tienen lo mismo. Pero háblame eso. Sí, tenemos lo mismo. Sí, la versión es lo mismo. De nuestro lado, se llama el Acuerdo de Cooperación de Defensa Mejorada, que se suponía que iba a expirar. Fue firmado durante el mandato de Aquino III en abril de 2014. Este abril debería haberse renovado o abrogado, pero no hubo transparencia al respecto. Como mencioné, tenemos cuatro bases adicionales del EDCA, lo que está causando ansiedad en China, porque algunas de ellas están orientadas hacia Taiwán y otras hacia el Mar del Sur de China. Así que creo que tenemos una situación similar. Esa cuerda de 16 para Finlay es aún más fuerte, ¿no? 16 bases. No, creo que fueron 15. Creo que fueron 50. Acabo de leer el otro día lo que está disponible públicamente. Hay, por supuesto, una parte secreta que no conocemos. Pero de la parte pública, está claro que Estados Unidos tiene mucha libertad en cuanto a lo que puede traer al país. No hay una negación o confirmación clara. La gente está preocupada de que Estados Unidos incluso pueda traer armas nucleares a Finlandia. Tenemos una ley que lo prohíbe, pero nadie está seguro de si se aplica estas bases. Y la cuestión es que si llevas armas de medio alcance a estas bases, San Petersburgo está justo ahí. Está a solo unos 200 kilómetros de la frontera. Es la segunda ciudad más grande, la ciudad santa de Rusia, por así decirlo. Una cosa que tengo que mencionar es que las cosas se volvieron realmente locas cuando nuestro presidente Alexander Stubb firmó un acuerdo de defensa con Ucrania. Esto fue hace solo unos meses. Era algo completamente inaudito. La última vez que fue en un tratado con Pyreys Gerard Gracie, fue en Ucrania del 45. Tomás, lo siento, tu audio se cortó. Ana, ¿todavía lo escuchas? No puedes escucharlo. No puedes, ¿verdad? Tomás, puedes hablar de nuevo. Está bien. Sí, hay algo. Tengo esto. Bueno, mi micrófono se apagó por alguna razón, creo que se quedó sin batería. Pero te escucho bien, te escuchamos bien. Está bien. Bueno. ¿Puedes empezar de nuevo desde la parte donde hablabas sobre el acuerdo con Ucrania? Sí, sí. La última vez que tuvimos un acuerdo con un país en guerra con Rusia fue en junio de 1944. Cuando el entonces presidente Risto Riti envió una carta a Adolf Hitler prometiendo que Finlandia no buscaría una paz separada con la Unión Soviética aparte de la Alemania nazi. Esa fue la última vez. Ahora tenemos este acuerdo de defensa con Ucrania. No tiene absolutamente ningún sentido. ¿Cuál es el beneficio para Finlandia? Incluso hay una oficina de derecho constitucional con la que he estado consultando durante los últimos tres años. Cuando hablé con ellos, dijeron que eficiente y difícil una guerra resultara de que este tratado no sería considerada alta traición. Entonces, la ley finlandesa sobre alta traición establece que no toma ninguna postura sobre conflictos extranjeros. Solo dice que cualquier acción que busque involucrar a Finlandia en estos conflictos extranjeros es alta traición. Entonces, ¿cómo pueden estas personas firmar estos acuerdos? Tenemos la OTAN, el DCA y el acuerdo con Ucrania. La cuestión es que, para el acuerdo con Ucrania, el Parlamento solo emitió una declaración. Ni siquiera votaron sobre ello. Esto no hace ningún sentido. No hay igual que el armón. Ni un solo miembro es por el ente que se puso y que se puso en la OTAN. Esto no hace sentido. No hace sentido. Teníamos la doctrina Pasikibi-Kekkonen, nombrada en honor a nuestros expresidentes. Se basaba en la idea de no representar una amenaza para Rusia. Ser amistoso, no ser una amenaza, pero hacerse un objetivo difícil. Ahora, estos principios han sido completamente descartados. De manera similar, como parece en Filipinas, hemos pasado de ser un socio neutral, una especie de semi-amigo de Rusia, a un agresor. Esto no tiene absolutamente ningún sentido. Y esto ha venido a través de los Estados Unidos. Entonces, el punto de acorralar toda Rusia como a China, esto no es más que una preparación para la guerra. Mis contactos del ejército finlandés me dicen que ha habido preparativos completos para la guerra, desde que nos unimos a la OTAN y firmamos el acuerdo. En realidad, se están preparando para una guerra real con Rusia. No tiene sentido. Esto es completamente una locura. No tenemos problemas con los rusos. En la parte oriental de Finlandia, compartimos una frontera de 1,340 kilómetros con ellos. Hay más de 80,000 rusos viviendo aquí. Estamos de alguna manera unidos. Las naciones ya se han unido en la parte oriental. No tenemos ningún problema con ellos. Son personas diferentes, pero realmente respetan las cosas. No hay nada malévolo entre las poblaciones finlandesa y rusa. Esto es puramente impulsado políticamente. Y esta es otra similitud, ¿no es así, Ana? La relación entre los chinos y los filipinos, especialmente en términos de vínculos comerciales, es muy profunda. ¿Puedes comentar sobre esto? Es completamente desconcertante para mí. La situación en Finlandia es bastante similar a nuestra situación en Filipinas. En primer lugar, está el problema de no saber si hay armas nucleares en tu país. Es lo mismo en Filipinas. Como puedes ver, incluso fue necesario que el presidente Putin lo señalara en su reunión del 28 de julio con sus ministros de defensa. Creo que fue una reunión de seguridad con todas sus fuerzas de seguridad y generales en Rusia. Mencionó que Estados Unidos desplegó algún tipo de misiles de alcance medio en Filipinas. Hubo un despliegue durante los ejercicios Baliketan el pasado abril y marzo, y el lanzador todavía está allí. Incluso tenemos esta sospecha. Quiero decir, para mí, estoy pensando, ¿es posible que ya haya un arma nuclear en mi país en las bases de ESA? EDCA significa Acuerdo de Cooperación de Defensa Mejorada. Como mencioné anteriormente, debería haber transparencia sobre si EDECA ha sido renovado o no. Después de 10 años, EDESCA está sujeto a discusión para su renovación. Sin embargo, el actual gobierno de Marcos Junier no ha informado al público sobre la renovación. Asumimos que ha sido renovado porque hay cuatro bases EDECA adicionales. Estas bases son esencialmente bases militares estadounidenses dentro de nuestras propias bases militares, llevando el total a nueve bases EDECA. También hay alguna discusión de que podría haber un total de facto de 17 bases EDECA, lo que significa que podría haber 17 bases militares estadounidenses en el país. Pero solo son los nueve que están oficialmente declarados. Por ejemplo, en mi país Batán, la presencia de estadounidenses es muy evidente, aunque no esté declarado como una base o sitio EDECA. Está muy cerca de Taiwán. Si miras la situación de Finlandia en relación con Rusia, nuestra situación es muy similar en relación con China. Ha habido informes de juegos de guerra en curso. Estados Unidos parece querer un conflicto con China. Sin embargo, durante la presidencia de Rodrigo Duterte, no fuimos incluidos como parte del perímetro de defensa, ni de los países que serían utilizados por Estados Unidos en caso de un conflicto militar o un brote en la región del Indo-Pacífico. Durante ese tiempo Duterte no quería ningún tipo de preposicionamiento de activos militares en el país, especialmente armas nucleares. Sin embargo, debido al cambio en la política exterior, creo que ahora parte de ese perímetro de defensa o de los países aleados con Estados Unidos. Estruía Japón, Corea del Sur, Guam, y la primera cadena de islas cerca de Hawái. Sí, la primera cadena de islas. Así que ya somos parte de ella, creo, debido a las bases adicionales de ESCA y la preposicionamiento de activos militares. También está el despliegue de lanzadores de misiles de alcance medio en la parte norte de Luzón. Esto ha sido reportado en las noticias. Creo que las fuerzas de seguridad en mi país fueron presionadas para reconocer esto. Hace solo dos días, o tal vez fue ayer, nuestro secretario de Relaciones Exteriores, Manalo, desde el lanzador de misiles de alcance medio es aceptable porque no esté destinado a ningún pueblo específico si no es para la defensa de Filipinas. China está reaccionando a esto porque creen que tener este tipo de activos militares desplegados por Estados Unidos en su país crea una atmósfera tensa en la región. Esto podría provocar una carrera armamentista, lo cual no es bueno para la región. Incluso Putin ha hablado sobre estos temas. Así que su situación es similar a la nuestra. Se siente como si estuviéramos siendo utilizados y empujados a una situación donde, si ocurriera un conflicto militar, podría originarse de nuestro lado. Regina, espero que sea necesario. Así que esa es una situación muy problemática, realmente. Personas como yo están abogando porque Filipinas no sea un peón en la dinámica entre Estados Unidos y otros países, especialmente aquellos con relaciones adversariales como Rusia y China. Estamos tratando de decir que no nos beneficiamos de estas tensiones. Estamos comprometiendo nuestra muy buena relación económica con China. Económicamente hablando, mi país está realmente sufriendo. Tengo que mencionar esto. Hace dos semanas, hubo un gran ejercicio militar a solo 10 kilómetros de la frontera sureste con Rusia a lo largo de la carretera que conduce a San Petersburgo. Este fue un ejercicio militar importante con los Estados Unidos. Solo hay una frase que puedo escribir esto. ¿Qué demonios? Estas son provocaciones. Y como dijo Ana, me he preocupado no por Rusia atacando a Finlandia. No tiene sentido. Sino por la OTAN atacando a Rusia a través de Finlandia. El coronel Douglas McGregor emitió una declaración ayer sobre un ataque a una base aérea militar rusa muy cerca de la frontera finlandesa, al norte. El coronel McGregor insinuó que los drones podrían haber venido de Finlandia. Al menos su guía hacia el lugar probablemente tendría que haber venido de Finlandia, ya fueran drones ucranianos o drones finlandeses. Esta es una situación extremadamente peligrosa. El denominador común parece ser el ejército de Snoles. No digo Snoles porque no creo que la población estadounidense quiera esto. El complejo militar estadounidense está presionando para una escalada con Rusia. Realmente no hay otra conclusión que podamos sacar. Recordemos que, según varias fuentes de Turquía, Estados Unidos y el Reino Unido, torpedearon el acuerdo de tregua entre Ucrania y Rusia en abril de 2022. Parece haber un impulso global hacia lo que podría ser la tercera guerra mundial. Así que me he estado preguntando, ¿Quién está impulsando esto? Puedo añadir que lo que realmente une a Filipinas, Finlandia y Ucrania es su alejamiento de la neutralidad y su posición como amortiguadores. Necesito darte una cita del ex primer ministro de Finlandia, Urho Kekkonen, uno de los estadistas más brillantes del siglo XX. Él dijo, cuando todo está dicho y hecho, la neutralidad no es de ninguna manera la política exterior más fácil. Es más fácil obedecer que mantenerse en pie por uno mismo. La neutralidad no puede ser perseguida pasivamente, y no hay una fórmula simple que siempre y sin falta dé la respuesta deseada independientemente de la situación y las circunstancias. ¿Es pereza? ¿Es pereza que de repente las élites simplemente se rindan y digan, está bien, entonces vamos a hacer lo que dice Queen News? No creo que sea pereza. Esto se hace a propósito, por motivos que no conozco. ¿Piensas diferente, Ana? No. Creo que es pereza. Creo que hay muchas razones para ello. De nuestro lado, Filipinas, creo que Marcos Junior probablemente tiene razones personales para hacer esto y porque está comprometido con Estados Unidos. Políticamente hablando, si realmente observas la política interna en Filipinas en este momento, hay un gran desafío. El liderazgo del presidente Marcos Junior es desafiado por muchas personas debido a los numerosos problemas internos que enfrenta el país. También hay muchas acusaciones dirigidas a su administración, incluido una acusación de que está usando drogas ilegales. Su choice de para mí está usando es que no deberían ser usadas por nadie. Entonces es como las drogas ilegales en mayor medida. Hay acusaciones al respecto, la economía, la corrupción, e incluso una de las principales acusaciones es la situación en la que nos están poniendo. Nos están utilizando como un peón o un proxy de los Estados Unidos en su rivalidad y competencia geopolítica en la región Asia-Pacífico con China. Y ahora Rusia está entrando en juego debido a ese lanzador mesa de rango medio desplegado en la parte norte de Filipinas. Otro problema que complica las cosas para nosotros en Filipinas es este. Estados Unidos, probablemente el año pasado, estaba presionando al gobierno filipino para aceptar 50,000 refugiados afganos de Afganistán porque de Afganistán. Hay muchos afganos que trabajaron con los Estados Unidos durante su tiempo en Afganistán. Estos afganos probablemente están bajo persecución o algún tipo de estrés. El año pasado, los Estados Unidos presionaron para que alrededor de 50,000 refugiados afganos fueran alojados en Filipinas, específicamente en el área de Subic, que solía ser una base naval para los estadounidenses. Esto se ha convertido en otro problema porque no hubo transparencia respecto a este asunto. Se especula que este esfuerzo de presión de los Estados Unidos ya ha sido aprobado por el presidente Marcos Cunier. La preocupación aquí es que no creemos que estos sean solo refugiados afganos. Incluso tenemos esta percepción de que tal vez estos sean miembros de ISIS o terroristas que ahora están siendo alojados. No podemos descartar el hecho de que ISIS fue inicialmente instigado y financiado por los Estados Unidos de alguna manera. Entonces, de nuestro lado, tenemos este dilema adicional. ¿Qué pasa si se aprueba este esfuerzo de cabildeo por parte de los Estados Unidos? El país está haciendo empezar a hacer un proxy de los Estados Unidos en su competencia y planes militares, posiblemente incluso una guerra con China. Así que estos son problemas reales que enfrenta Filipinas. Es realmente una locura desde una perspectiva muy neutral. Durante el tiempo del presidente Duterte, nos posicionamos de manera diferente. Siempre hemos sido un aliado de los Estados Unidos y nos inclinamos hacia ellos. Pero durante la presidencia de Duterte hubo un cambio significativo. Nuestro país adoptó una postura neutral. Nuestro objetivo era mantener equidistancia con todas las superpotencias. Nuestro mantra durante la presidencia de Duterte fue amigos de todos y enemigos de nadie. Pero esta administración actual nos está poniendo en una situación en la que nuestra política exterior se inclina hacia los Estados Unidos. Esto incluye varios pactos de defensa y seguridad, como el Acuerdo de Acceso Recíproco con Japón. Este acuerdo implica el preposicionamiento de tropas japonesas y el intercambio de activos militares en nuestro país. Japón es un aliado de los Estados Unidos, lo que complica aún más las cosas. Nos preocupa que, al igual que Finlandia, podamos presentar un ataque o un conflicto que se ocasiona geopacífico. Esto no es en absoluto lo mejor de nuestro país. Tuomas. Y luego necesito agregar algo. Tuomas, tu primero. Sí, estaba pensando en lo que decía Ana. No parece realmente extraño que todo esto haya sucedido tan repentinamente. Todo a nivel global. ¿Recuerdas después de qué evento se intensificó la crisis de Ucrania? Los Juegos Olímpicos. Sí. Terminaron, y no recuerdo la fecha exacta, pero fue como dos días después de que las tropas rusas se trasladaron a Ucrania. Y ahora tenemos los Juegos Olímpicos de nuevo. En la historia europea, las invasiones de Rusia desde Europa a menudo han comenzado entre el 22 de junio y el 1 de septiembre. Así que, históricamente hablando, en Europa ahora estamos en un período de posible escalada. He comenzado a preguntarme qué pasará después de que terminen los Juegos Olímpicos en París. Pero la cuestión es que este cambio repentino es algo que realmente deberíamos considerar. No tenía esta información sobre Filipinas antes, pero ahora sí. Estoy bastante seguro de que el complejo militar industrial de Sao Neos está detrás de esto. Puede haber alguna fuerza impulsándolo, el mismo complejo del que Eisenhower advirtió en su discurso de despedida de 1961. Es interesante que un presidente de Estados Unidos advirtiera sobre este complejo militar industrial tratando de controlar la política exterior y posiblemente una mayor fracción de la economía de Estados Unidos. Sin embargo, nadie ha hablado de ello desde entonces. Es como si hubiera sido enterrado y solo los pensadores críticos o los teóricos de la conspiración hablan de ello. Es algo que permanece oculto. Pero ahora me di cuenta, mientras escuchaba a Ana, de que la misma entidad está impulsando esta escalada hacia China y Rusia. Y el tema de los misiles, ya sabes, si no son misiles antitanque, no son armas de defensa. Son armas de ataque. Así que cualquiera que haga un argumento de que no, tenemos este sistema de rango medio que dispara de 1000 a 5000 kilómetros de distancia, es un sistema de ataque diseñado para apuntar a otro país. Esta narrativa que han estado impulsando en Europa, que básicamente dice que la guerra es paz, es lo mismo que se dijo antes de la Primera Guerra Mundial. Estaba a punto de añadir que estamos viendo una espiral de escalada, que poco a poco elimina a los neutrales primero, alineándolos con alianzas. Luego solo necesitas una chispa y todo se incendia. La cuestión es, por supuesto, que hay contraargumentos. Necesito dar esto a ambos. Los chinos son muy agresivos en el mar de China Meridional y están ocupando características que pertenecen a Filipinas, según el derecho internacional, reconocido por la UNCLOS 2016. Los chinos son muy insistentes. Por supuesto, Filipinas se siente amenazada. Y Tuomas, en cuanto a Rusia, acaban de invadir Ucrania. Por supuesto, Rusia es amenazante. Si eres un vecino directo, deberías estar asustado, ya que eso acaba de suceder. No soy el primero. Está bien. Está bien. Tengo una cosa, Pascal. Vamos a extender de 5 a 10 minutos más de lo que dije. Esto es muy importante. Está bien, pero sí, no soy el primero. De acuerdo. Una cosa que tengo que aclarar cuando hablas sobre la disputa del Mar del Sur de China. Es muy importante señalar que la disputa del Mar del Sur de China no es solo entre Filipinas y China. Involucra a otros estados reclamantes. Y Vietnam es muy agresivo en el Mar del Sur de China. Cuando hablas de islas ocupadas, Vietnam ha ocupado muchas en comparación con China, incluso con mi país. No veo a China como nuestro enemigo solo porque tengamos una disputa sobre el Mar del Sur de China. Como puedes ver, ya hay un ejemplo de manejo de la disputa de manera pacífica y diplomática durante la administración de Duterte. Durante los 6 años de la administración de Duterte, no experimentamos escaramuzas que pudieran haber llevado a un error de cálculo o a un estallido militar en el Mar del Sur de China Meridional. Eso nunca sucedió durante el tiempo de Duterte porque pudimos calibrar nuestras relaciones. Había una comunicación abierta sin barreras. Nuestro gobierno durante el tiempo de Duterte fue muy abierto en discutir con las contrapartes chinas cómo gestionar la disputa para evitar escaramuzas y mantener la paz y la estabilidad en el Mar del Sur de China Meridional. La disputa en el Mar del Sur de China Meridional es muy complicada. Es muy complicada e involucra a más que solo Filipinas y China. La disputa también involucra a otros estados reclamantes y hay jugadores adicionales involucrados. Sin embargo, el problema es la intervención de los Estados Unidos. Interviene en la disputa del Mar del Sur de China Meridional a pesar de no ser parte de ella. Estados Unidos justifica sus acciones alegando que quiere una región Indo-Pacífico abierta. En realidad, se trata de permitir que sus buques de guerra naveguen libremente en el Mar de China Meridional sin quejas de otros estados regionales. Esto es problemático porque no hay restricciones para los barcos comerciales. Pero los barcos militares son un asunto diferente. Estados Unidos necesita ser muy cuidadoso y respetuoso, especialmente dadas las tensiones en curso en el área disputada. En lo que a mí respecta, no veo a China como un enemigo. Deberíamos poder comunicarnos con ellos y resolver la disputa de manera diplomática y pacífica. Para Filipinas, no es ventajoso en ningún sentido tener el despliegue de misiles de alcance medio en el país. Estoy de acuerdo con Tuomas. No es para nuestra defensa. En realidad, es una preparación para un ataque a otro país. No veo que mi país tenga un enemigo externo en absoluto. Nuestros enemigos son internos. Y la seguridad alimentaria, estos son nuestros enemigos. Necesitamos resolver esto. Pero un enemigo externo, realmente no lo veo. Y China, no veo a China como nuestro enemigo. Nuestra historia con China se remonta incluso antes del periodo de colonización. Ya teníamos asociaciones, negocios y comercio con China. Así que China es nuestro vecino. Y no podemos cambiar eso. En cuanto a la política exterior, necesitamos tratar con China, porque la geografía nos dice que no podemos cambiarlo. Creo que los chinos están abiertos a discutir cómo resolver el conflicto en el mar del sur de China. Y existe el llamado nivel de la ASEAN en el sentido multilateral para facilitar algún tipo de negociación con China sobre esta disputa. Así que esa es la situación. Mi pregunta es, ¿por qué Estados Unidos está militarizando mi país? ¿Cuál es el propósito de eso? En lo que a nosotros respecta, no tenemos un enemigo. China no es nuestro enemigo, es nuestro amigo. Tenemos una disputa y un conflicto, pero hay otras formas de resolver eso. Así que, en resumen, es la mi pregunta que está estuómas. ¿Quién está dictando? ¿Por qué mi país está siendo militarizado por Rusia y Estados Unidos al desplegar todos estos activos militares? No son solo activos militares. También hay muchas tropas estadounidenses en mi país. Incluso vi a un estadounidense vistiendo el uniforme de nuestra Oficina Nacional de Investigación, lo cual no debería suceder porque un extranjero no puede usar el uniforme oficial de nuestras fuerzas de seguridad. Pero está sucediendo en mi país. Hay muchos de ellos allí. Así que esa es la pregunta básica. En resumen, hay personas, tal vez gobiernos o entidades, que quieren tener la Tercera Guerra Mundial, lo cual no es bueno para el mundo. Y espero que esto se pueda prevenir. En mi país, realmente estamos haciendo todo lo posible para educar a nuestra gente de que no podemos permitir que esto suceda. No podemos permitir que Filipinas sea un peón o incluso la chispa que creará este tipo de conflicto militar en nuestra parte del mundo, que es Asia-Pacífico. No lo creo. Tampoco creo que los países asiáticos quieran tener ese tipo de situación. No lo creo. ¿Tuomas? Sí, recuerdo una gran cita de Joseph Stalin, el exlíder de la Unión Soviética. Le dijo a nuestro presidente que no se puede cambiar la geografía, y tú tampoco puedes. Así que eso es todo. La cuestión es que Rusia ha sido un agresor durante 500 años, librando guerras alrededor de sus fronteras, que han cambiado mucho durante ese tiempo. La península de Karelia, que conecta Finlandia y Rusia en la parte sureste de Finlandia, ha sido uno de los lugares más sangrientos de Europa a lo largo de los años. Pero Finlandia no ha tenido problemas con Rusia desde, no sé, 1948. Los rusos no son nuestros enemigos. Desde la perspectiva rusa, ¿por qué atacarían a su vecino oriental, un vecino oriental amistoso, con uno de los ejércitos más fuertes, sino el más fuerte de Europa? No tendría absolutamente ningún sentido. No éramos una amenaza para Rusia de ninguna manera. Y ellos sabían que no tenía sentido tener este conflicto aquí. Así que estábamos seguros. Estábamos completamente seguros antes de la OTAN. Pero la OTAN, por supuesto, quiere al ejército finlandés, porque es el mejor entrenado y mejor equipado de Europa. No el más grande, pero sí el mejor entrenado y equipado. Así que nos querían, y nos consiguieron sin siquiera preguntar a la población si queríamos unirnos o no. La misma pregunta se aplica, ¿por qué el complejo militar industrial de Estados Unidos está militarizando nuestro país contra Rusia? Esto es algo que escuché. Creo que una de las mejores citas que describen la situación en Ucrania, Rusia versus Estados Unidos, fue de mi amigo estadounidense que me lo dijo hace un año y medio. Lo dije en la primera entrevista con Pascal, no estoy seguro. Pero él me dijo que si México se uniera a una alianza militar con Rusia y comenzara a bombardear Texas, no habría más México. Los Estados Unidos lo habrían arrasado. Cada estadounidense con el que he hablado sobre esto, ya sean profesores o laicos, está de acuerdo. El complejo militar industrial de Estados Unidos es ahora el agresor del mundo, especialmente cuando se combina con la CIA. Ellos son los agresores. También hay otros agresores como China y Rusia. Todos son jugadores geopolíticos. Pero el más agresivo es Estados Unidos. Lo he visto con mis propios ojos en este país que realmente amo. Y no quiero que nos convirtamos en la próxima Ucrania. Mis colegas, creo que es algo en lo que podemos estar de acuerdo. La pregunta es, ¿cómo alejamos a nuestros países de las garras de este monstruo? Incluso Suiza está siguiendo el mismo camino. Si miras los libros blancos escritos por ciertas élites, hay algo que nos está capturando a los neutrales. Nos pone en campos y se asegura de que seamos utilizables. Esto es lo que le pasó a Ucrania. Hay una solución muy simple para que Finlandia salga de esto. Firmamos un segundo 2Z con el Kremlin, con Rusia. Declaramos que no atacaremos a Rusia bajo ninguna circunstancia, pero defenderemos nuestra integridad territorial de todas las maneras posibles. Básicamente firmamos un tratado con Rusia en el que no nos comprometeremos en ninguna acción militar contra Rusia, incluso como miembro de la OTAN. Si hacemos eso, creo que todo este problema en el norte de Europa desaparece. ¿Pero lo firmamos? Por supuesto que no. Porque creo que la idea es llevar la guerra a Finlandia. Todo apunta a eso. Y no hay nada bueno para Europa, para Finlandia, ni para el mundo en ello. Así que de nuevo, tenemos que preguntar ¿Quiénes son los locos o locas que están impulsando esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Ana, la última palabra. Tienes un minuto. Sí, y creo que esa es una muy buena pregunta, Pascal. De nuestro lado, ¿qué se necesita hacer? En nuestro sistema político, el único autor de la política exterior es el presidente. Eso es constitucional. No podemos evitarlo porque es parte de la Constitución. Así que, si me preguntas ¿cuál es la solución para que nuestra política exterior vuelva a la neutralidad y la independencia, dada la situación con Marcos Júnior, no lo veo cambiándolo, para ser muy franco? Ya está en una jaula atrapado por el Estado profundo y los estadounidenses. Cuando se habla de política exterior, está siendo presionado para acomodar todas las posibles solicitudes provenientes de los Estados Unidos. Y le quedan cuatro o cinco años. Le quedan alrededor de cuatro años, aproximadamente tres años y medio, porque es su tercer mandato. Mucho puede pasar en ese tiempo. Es realmente crítico. Si me preguntas, no estoy seguro de si esto sucederá. Pero desde mi punto de vista, para que la política exterior cambie, debe haber un cambio de liderazgo en mi país. Esa es la única manera de proceder. El punto de partida es un cambio de liderazgo. Luego, a partir de ese cambio, debe surgir un nuevo líder que entienda las dinámicas y realmente quiera mantener una posición neutral en medio de la tensión geopolítica en la región Asia-Pacífico. Esa es la única manera de salvar a mi país de cualquier posible estallido militar o guerra mundial que pueda ocurrir en la región Asia-Pacífico. No lo sé. Realmente espero que no. Y además, ese es el primer paso realmente desde nuestra perspectiva en Filipinas. Una cosa que quiero decir es que este tipo de problemas, especialmente en el Asia-Pacífico, no son solo problemas para Filipinas. Todos los países de la región deben tomar nota y contribuir a la prevención. Si mi país es utilizado como un peón, podría convertirse en la próxima Ucrania en el Asia-Pacífico. Todos en la región se verían afectados. Este yo entonces sería solo conflicto regional, porque los países políticos están súper oportunos. Eso incluiría a los Estados Unidos, China e incluso Rusia. También tienes a Corea del Norte y los aliados de estos países. Por supuesto, los Estados Unidos tienen sus aliados y el G7 estaría involucrado. Realmente espero y rezo para que estas cosas nunca sucedan. Pero nuevamente, la realidad está ahí y hay algún tipo de fuerza empujando a que este tipo de brote militar ocurra en cualquier momento. Personas amantes de la paz como yo estamos trabajando para abogar en contra de esto y a cierto punto para prevenir que suceda especialmente en nuestra parte del mundo, el Asia-Pacífico. Thomas está en el lado europeso. Tampoco tenemos una oposición ya. Entonces, no sé de dónde vendrá el líder político que podría cambiar esto, pero creo que deberíamos desmantelar todo el parlamento y evitar que cualquier político actual participe. Entonces, tal vez obtendríamos algo diferente. Pero como dijo Ana Rosario Malindo Gui, hay una fuerza que está impulsando esto. Creo que tiene dos partes. Una parte local, una parte nacional y luego una parte global. Se comunican muy de cerca. Nosotros, el pueblo, necesitamos empezar a preguntar quiénes son estas personas, por qué están impulsando esto. Esto es como si tuviéramos que sacar la cabeza de la arena y reconocer que nuestros gobiernos realmente ya no son nuestros gobiernos. Algo cambió durante la pandemia. En Finlandia se puede ver muy claramente y creo que en Filipinas también. Nuestro gobierno ya no es nuestro. ¿Quién los está controlando? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos están arrastrando a una guerra global que nadie quiere? No creo que haya muchas personas en el mundo que la quieran. Pero hay personas poderosas. ¿Quiénes son por estar pasando? Pero son poderosos. ¿Quién son? ¿Por qué está pasando esto? Estoy de acuerdo con Tuomas en ese punto. De verdad. Nuestro gobierno no es nuestro. No está sirviendo los intereses del país. No está sirviendo los intereses del pueblo. Y ninguna persona racional querría tener una tercera guerra mundial. No lo creo. Sí, tenemos que seguir hablando de esto y tenemos que analizarlo. Creo que estamos en una espiral de muerte sociológica y una muy desafortunada. Pero podría haber otras cosas. Mis amigos y colegas, Ana, Tuomas, gracias por su tiempo hoy. Cuomas, gracias por tu tiempo hoy. Gracias, Pascal. Si valores de estas traducciones por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias. ¡Gracias!